Señoras y señores, hoy con ustedes la nueva Mazda CX-50, un SUV inédito para la marca japonesa y que por ahora llega a complementar el portafolio de SUVs compactas junto a la exitosa CX-5, pero con un perfil diferente. La CX-50 es un SUV compacto de 4.7 metros de largo que sobresale por un perfil mucho más robusto y aventurero y que hace parte de la nueva generación de modelos que más adelante se complementará con la nueva CX-60 y CX-90. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer en detalle la nueva Mazda CX-50 en su versión Grand Touring LX All-Wheat Drive con motor 2.5 litros aspirado. Empezando a hablar de su diseño, Mazda tomó como punto de partida la conocida filosofía codo, pero configuró un SUV totalmente diferente, con una postura más ancha y un aspecto más musculoso y que a pesar de tener unas dimensiones similares a las de la conocida CX-5, logra verse completamente diferente a cualquiera de otros SUVs de la marca japonesa. De hecho, el frente de la CX-50 se ve mucho más imponente y eso es gracias a la parrilla que es más ancha, con un diseño de malla muy deportivo, continúan estas partes salidas y que se une con los faros que son LED automáticos. Mientras que el inferior, el bumper es en color negro y hace que se destaquen más su presencia junto a unas entradas de aire en los costados que son funcionales y ayudan en la aerodinámica. Y un detalle a destacar son las pequeñas luces que sirven de estacionarias que están discretamente ubicadas en este lugar. Lateralmente, su figura es imponente y eso es gracias a unos hombros muy marcados, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás, dependiendo de donde la vean, pues se van a ver como salidos, sumado a unos pasos de ruedas que son semicirculares que se unen a las partes bajas negras del carro, reafirmando ese look aventurero. Y hay un detalle, es que los espejos son en color negro brillante, van montados sobre las puertas y las barras de techo, junto con este aplique en la parte de atrás, son metalizados. En general, y a simple vista, se nota que sus líneas son un poco más rectas, pero muy llamativas. Y para completar esta figura, cuenta con unos espectaculares rines bitonos de 20 pulgadas con llantas en medidas 245-45 R20-103W. Esto permite configurar una muy buena altura con respecto al piso, de unos 21.8 centímetros, un dato bien importante por tratarse de un modelo que tiene un enfoque más aventurero. Vista de atrás, los stops en LED de la CX-50 siguen la misma firma luminosa de los faros delanteros. Y es similar a otros modelos de la marca japonesa. En la parte superior, el spoiler es muy deportivo, y allí se aloja el tercer stop. Y en los costados, se destaca un diseño de la carrocería, que simula unas salidas de aire, sumando deportividad en la parte de atrás. Y abajo, en el bumper, que es negro, se realzan las dos salidas de escape circulares. Y desde este lugar, podemos abrir la puerta del maletero del bowl, la cual es eléctrica y nos da acceso a un muy buen espacio de 456 litros, que se miden hasta el cubre maletero. Por supuesto, es muy práctico, ya que podemos abatir las sillas traseras en proporción 60-40, desde este lugar. Además, cuenta con ganchos para sujetar bolsas, una toma de 12 voltios y más espacios donde llevar cosas. Y debajo del piso del maletero, que está dividido en dos, se encuentra la llanta de repuesto, que es temporal, y en el centro se encuentra el bajo para el sistema de sonido Bose. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán si la CX-50 es del mismo tamaño de la CX-5. La verdad es que son similares, pero la CX-50 es unos 20 centímetros más larga aproximadamente. De hecho, es uno de los más largos de su segmento, con 4.720 milímetros de longitud, 1.920 milímetros de ancho, 1.622 milímetros de alto y con una distancia entre ejes de 2.815 milímetros. Esto se traduce en un interior muy espacioso que ya les voy a mostrar y que es una de sus mejores cualidades, además de su diseño exterior que es imponente. Y otro dato es que pesa entre 1.622 kilos y 1.695 kilos según la versión. Ahora les voy a mostrar el interior de la nueva Mazda CX-50, que por supuesto cada vez es más premium. De hecho, me gustó que en este modelo ahora presentan acá una pieza acolchada en cuero con costura terracota similar a los acabos de la cuinería en esta versión que la vemos en el tablero y en las puertas, que combina con algunos acabos metalizados de las rejillas verticales y por supuesto los plásticos blandos en casi todo el interior del carro, como nos tiene acostumbrado Mazda. Realmente, pues se nota el refinamiento en este vehículo. Personalmente, me gustó la posición de manejo. Es mucho más confortable que la de su hermana, la CX-5. Miren la pantalla, así que no pierdo mucho la visual. Realmente, tengo una muy buena visión en todos los años. Las sillas son tipo cubo. Vienen forradas en color terracota, microperforado con esta línea en la mitad porque tienen la función de ventilación desde este lugar, tanto para la del conductor como la del pasajero. Además, tienen la función de ajuste eléctrico, tanto la del pasajero como la del conductor, pero la del conductor tiene ajuste lumbar y dos memorias. Ahora, con respecto al volante, es muy similar a otros modelos de Mazda, forrado en cuero, no es muy grueso, pero sí da una muy buena sensación al tacto. Trae tres radios, por supuesto, se puede ajustar en diferentes posiciones. Del lado izquierdo, pues encuentro los botones para subir y bajar el volumen, adelantar una canción, en fin, buscar, contestar una llamada y acceder al panel de instrumentos. Y del lado derecho, encuentro todos los botones para manejar el control de crucero que tiene el limitador de velocidad y además es adaptativo. Y en cuanto al panel de instrumentos, la marca sigue optando por los medidores análogos en combinación con el computador de abordo digital que va en el centro, es de 7 pulgadas. Allí podemos ver los datos de viaje y cambia de acuerdo al modo de manejo que tengamos, ya sea off-road, sport o estándar. Y se complementa con la pantalla activa de conducción que proyecta algunos datos de viaje en el panorámico. Un accesorio que no traen muchos modelos en su segmento. Volviendo a la consola central, aquí se destaca la gran pantalla digital horizontal de 10 pulgadas. Y aquí hay un detalle bien interesante, es que cuando el carro está parado, pues sí es touch, pero cuando ya vamos andando, no se puede manejar con los dedos, sino que todo se hace desde el botón multi-comando. Por supuesto, cuenta con conectividad con Apple CarPlay, que es inalámbrico. El Android Auto no. Los gráficos y la definición es muy buena. Y tiene cámara reversa, que la podemos activar desde este lugar. Es de 180 grados. Miren. Y trae líneas guía. Mazda es muy elegante y sólido en sus diseños, así que el aire acondicionado va por separado. Es automático de dos zonas. Y en este lugar se encuentran los botones para la ventilación que ya les mostré anteriormente. Aquí está el botón de encendido Start-Stop. Aquí hay un espacio donde podemos llevar monedas o las llaves. Dos espacios para ubicar botellas. Una toma de 12 voltios. La palanca de cambios, pues es muy Mazda forrada en cuero. Aquí continúan con una pieza en piano black que se raya muy fácilmente. Hay que cuidarla. Por supuesto, los botones para los modos de manejo. MyDrive, que son Off-Road, Normal y Sport. Aquí está el freno de parqueo electrónico con Auto Hold. El botón multicomando para gestionar el centro de entretenimiento. Este es el botón para subir y bajar el volumen. Y aquí hay un espacio donde podemos llevar el celular, porque ahí está el cargador inalámbrico. Además, la buena guantera central que está dividida en dos. Ahí encontramos dos puertos USB tipo A. Que se suma a la guantera frontal de muy buen espacio. Todo esto se complementa con la tradicional llave de Mazda, la apertura inteligente de las puertas, el sistema de sonido de 12 parlantes de marca Bose de serie en todas las versiones, el espejo interior es automático, en esta versión es sin marco, los espejos retrovisores exteriores son eléctricos y se abaten también eléctricamente de forma automática. Además, traen desempañador y cuenta con atenuación automática y memoria en esta versión. Además, los vidrios son eléctricos con función de un toque en todas las puertas, el limpia brisas es automático y tiene sensor de lluvia. Y por supuesto, cuenta también con techo doble panorámico y corredizo. Ahora, pasando a la parte trasera, la nueva Mazda CX-50 hace gala de la nueva plataforma en la que fue construida, ofreciendo muy buen espacio para dos o incluso tres pasajeros. De hecho, miren mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies y la cabeza. Por supuesto, continúa la buena calidad de fabricación en los materiales y hay detalles bien interesantes como, por ejemplo, trae rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo A, por supuesto, pues el túnel de la transmisión es alto, así que la persona acá en la mitad va a estar un poco incómoda. Tenemos un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas y un detalle interesante es que es el primer modelo de Mazda que cuenta con techo doble panorámico y corredizo que va hasta este lugar. Y en cuanto a seguridad, este nuevo SUV llega muy bien equipado, de serie viene con siete airbags, frenos ABS con EBD y BA, control dinámico de estabilidad, mitigación antivuelco, reducción de colisión secundaria SSR, sistema de control de tracción, la columna de la dirección y el pedal son colapsables en caso de un choque, cuenta además con alarma de prevención de hurto y sensor de intrusión, el sensor de depresión de las llantas y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños. Además, en este modelo está presente la suite de asistencias iActiveSense, que son varias ayudas a la conducción muy útiles, como las luces adaptativas, el asistente de permanencia y prevención de salida del carril, el frenado inteligente delantero, el monitor de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado posterior, la alerta de atención del conductor, el control de crucero adaptativo, el frenado de emergencia en reversa, el monitor con visión de 360 grados y el asistente de manejo en tráfico, además del asistente de arranque en pendientes y la señal de frenado de emergencia. Gracias a todo esto, logró el Top Safety Pick Plus del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, la distinción en seguridad más prestigiosa en Estados Unidos. Bajo el capó, la nueva Mazda CX-50 monta el conocido motor aspirado Skyactiv-G, eso quiere decir a gasolina, de 2.5 litros, de 16 válvulas, 4 cilindros, dual SBT, el cual desarrolla 188 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 252 Nm a 4.000 revoluciones por minuto, y va acoplado a una K-automática Skyactiv-Drive de 6 cambios con levas en el volante. Y esta versión, que tuve a prueba, equipa además la tracción en las cuatro ruedas i-Activ All-Wheel Drive con selector de modos de manejo My Drive y los programas de manejo Normal, Sport y Off-Road. Ahora les voy a mostrar la aceleración de este motor 2.5 litros aspirado, pero en una nueva carrocería como es la de la CX-50. Lo pongo en Drive, verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. Se demora un poquito en arrancar, pero una vez se revoluciona. coge fuerza. Ahí ya estamos en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto se demora hacer el 0 a 100, que debe estar alrededor de los 9.2 segundos, y la velocidad máxima que debe estar alrededor de los 200 km por hora, pero ustedes pueden ver en este ejercicio que hicimos. Ahora, hay que tener en cuenta que estamos a la altura de la Sabana Bogotá, que son unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, y los motores aspirados pierden potencia de un 10% cada 1.000 metros. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Además, que este carro pesa un poco menos de 1.700 kilos en una nueva carrocería que es mucho más liviana. Así que este motor ofrece un buen desempeño en este auto. Ahora, hay que tener en cuenta que los parámetros de la conducción van a depender del modo de manejo. Por ejemplo, la dirección es asistida eléctricamente, entonces se va a poner más dura de acuerdo a la velocidad. En modo Sport, pues, vas a tener una conducción más deportiva, obviamente. También tenemos el modo normal, ahí es más confortable, y el modo off-road, que los parámetros se van a acomodar de acuerdo al manejo fuera del asfalto. Lo voy a dejar en modo normal. Y hay un detalle, es que este auto también lo podemos manejar en modo manual, simplemente deslizando la palanca hacia la izquierda. Aquí yo puedo hacer los cambios, quinta, cuarta, tercera, y eso sobre todo para hacer sobrepasos en carretera o una conducción mucho más personalizada. Ahora, si no lo quiero hacer por medio de la palanca, lo puedo hacer por medio de las levas de cambio en el volante. Miren, yo aquí reduzco el cambio, esta segunda, tercera, en fin, ahí ya tengo una conducción mucho más deportiva y personalizada. Yo lo dejo hundido dos segundos y vuelvo al modo drive. Realmente me ha gustado la suspensión, a pesar de que es firme, no es ni muy blanda ni muy dura, teniendo en cuenta que el perfil está más enfocado a un auto más aventurero y teniendo en cuenta que el rim 20, el perfil bajo, pues influyen un poco, realmente está bien calibrado. Igual hay que tener cuidado con los baches en el camino, con algunos huecos muy filosos, en fin, las imperfecciones, pero pues lo estuve probando por diferentes terrenos y a mí me gustó realmente. Ahora, en cuanto a insonorización, está muy bien fabricado, también el confort de marcha es muy, muy, muy bueno y lo importante es que la CX50 al montar un motor aspirado de 2.5 litros y tener una relación de 13.5 a 1, lo podemos tanquear con gasolina corriente. Ese es un punto clave. Ahora, el consumo de combustible va a estar alrededor de los 34, 36 kilómetros por galón aproximadamente, en este momento por ejemplo tengo un promedio de 37 y puede subir a unos 44, 46 kilómetros por galón, pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona, las circunstancias del terreno, el peso que lleve el auto, bueno, en fin, hay muchas variables que hacen que el consumo suba o baje. Y otro dato importante es que este motor cuenta con la desactivación de cilindros, entonces eso ayuda a la eficiencia en el consumo de combustible. El tanque es de 60 litros, o sea, 15.8 galones, así que bueno, ya lo saben, lo podemos tanquear con gasolina corriente. Volviendo a las impresiones de manejo en las curvas se siente que el ajuste de la suspensión es un poco más firme que la de su hermana, la CX-5, lo que resulta en menos balanceo de la carrocería y la trocha pues es más ancha, eso hace que mejore el desempeño dinámico en carretera y también obviamente pues mejora la calidad de viaje. También hay que tener en cuenta que la función G-Vectoring Control Plus resulta pues muy crucial para optimizar el manejo en las curvas y un detalle curioso es que la suspensión trasera es de barra de torsión en lugar del esquema independiente que tienen varios modelos de este segmento. Ya en cuanto a la maniobrabilidad pues la dirección es bastante precisa, el radio de giro es de unos 5.5 metros así que para su tamaño pues es muy fácil moverse en espacios reducidos incluso teniendo en cuenta pues su largo capón y con respecto a los frenos tal vez me da la sensación de que son un poco largos esto es algo pues típico en la marca pero realmente frena muy bien es cuestión de acostumbrarse pues a ella. En conclusión la nueva Mazda CX-50 se ve y se siente más lujosa que cualquier otra opción de similar precio tamaño y categoría personalmente me gustó mucho su diseño los acabados y los materiales el espacio y el confort al interior el muy buen nivel de seguridad y la ventaja de poder usarla con gasolina corriente eso es un punto clave realmente pues son pocos los detalles que podría mejorar a menos que la marca pues más adelante decida ponerle motores híbridos o turbo a este modelo como pudieron ver la nueva Mazda CX-50 es un duro rival a vencer en su segmento un SUV muy interesante por donde se mide que ofrece una pinta más enfocada a un estilo de vida mucho más aventurero una alternativa a tener en cuenta si lo que buscan es un SUV compacto de este segmento un modelo que llega fabricado de la planta que Mazda tiene en conjunto con Toyota en Huntsville Alabama Estados Unidos por un precio a la hora de hacer este video desde 179 millones 300 mil pesos ¿qué les parece? ¿les gustó la nueva Mazda CX-50? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!